Espero que se encuentren muy bien de salud, bienvenidos a mi cateleya. Bueno, pues espero que todos hayan tenido una muy bonita y feliz navidad. De todo corazón deseo que todos se encuentren muy bien. Ahora vamos a empezar con el video. Miren, miren lo que les tengo aquí. Les tengo una pequeña sorpresa. Les tengo un pequeño obsequio. Y también, miren, cateleyita. Les está, les va a regalar unas hermosas piedritas. Y amamos a caminar. Ya pedalamos piedras para balos y ponerlo acá y de al lado para su panta. Muy bien, mi amor, muy bien. Y también, pues en este paquetito que vamos a estar obsequiando, va a ir incluido un poco de musgo. Y sustrato para orquídeas. Miren, qué hermoso sustrato. Bellísimo. Sí. Bueno. Y eso es un hermoso para su panta. Sí, mi amor. Bueno, ahora, esto, el, el, perdón. Bueno, la, el sustrato o la mezcla que está aquí tiene lo que es cáscara de coco, tiene piedrita de arcilla, corteza de pino, carbón vegetal y una que otra, una que otra perlita que es con el que está compuesto este sustrato que ya está listo para hacer un, para hacer un trasplante de orquídea. Entonces, lo que vamos a hacer para que haya una sola persona que se va a llevar todo este paquete, vamos a hacer esto. Les voy a decir cómo pueden participar y ganarse esto y puedan tenerlo en su humilde hogar. Bueno, vamos a, vas a, lo único que vas a hacer para participar y poder ganarte este regalito, vas a comentar en el, en, en un comentario, vas a poner la palabra catleya, catleya. Y en la parte que tú lo estés viendo, por ejemplo, en Colombia, vas a poner catleya, Colombia, catleya, a Los Ángeles, catleya, California. Y así es cómo vas, entonces, vas a participar. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a ir tomando el, el nombre de cada participante y lo vamos a hacer y lo vamos a anotar en un papelito. Y lo vamos poniendo en un frasquito. Y ya para el 6 de enero que se va a dar a conocer el ganador, pues, catleya, catleya, ven mi amor, catleya va, va a hacer, que va a agarrar el papelito y lo va a mostrar, vamos a mostrar el ganador. Y yo haré llegar todo esto, todo esto haré llegar a su humilde hogar. Espero que, que todos participen para que puedan tener, pues, esta hermosa, esta hermosa macetita, miren qué linda. Y la van a cuidar su planta y recuerden, pónganlo agua. Miren, ya ve que ella ya está aprendiendo a cómo cuidar las orquídeas. Ella es muy inteligente, mi niña, le encantan las plantas también. Dice que todas las orquídeas que están en este hogar son de ella, que mamá las cuida para ella. Por lleno de planta, lleno de planta, lleno de planta, lleno de planta, que no te puede querer. Muy, muy bonitas. Ahora les voy a mostrar a la orquídea, que si recuerdan, los que ya están en el canal, recuerdan a esta preciosa orquídea, que la colocamos aquí en una macetita, que es similar a esta. Ay, yo estoy encantada, estoy fascinada con esta porque, miren, voy a tener que hacerlo así de ladito para que puedan ver. Miren aquí, ay, 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 que no se me vaya a caer. Tiene botoncitos, tiene una varita floral. Y aquí le viene la otra, miren, pero ya luego les hago el video. Miren, aquí está ya otra varita floral que se está desarrollando, pero tiene unos botoncitos tan hermosos. Y las plantitas están lindísimas, lindísimas. Entonces... Y necesitamos de cuidado, pero viven y viven para tener plantita. Ajá, muy bien, mi amor. Entonces, miren, es similar a esta, pero nada más que esta. Esta que tengo aquí es cuadrada, es como cuadrada. Esta es redondita, eso es lo que lo hace ser más hermosa. Sí, más hermosa. Sí, entonces, bueno, pues ya quedó dicho cómo es que van a participar. Van a participar Catleya, México. Y para el 6 de enero vamos a dar a conocer el ganador de este precioso, precioso o preciosa macetera o maceta. Muchísimas gracias. Puedes, puedes, ha cuidado muy bien y ponelo agua, ya te cuelas. Y a la tía, allá estoy poniendo agua y a la poner agua. Muy bien, mi amor. Bueno, pues muchísimas gracias por todos. Comenten, comenten para que participen, participen. Comenten, díganle al tío, a la tía, hermanos que participen. Todos los de la familia pueden participar para que se puedan llevar esto. Y buscan una planta, se llevan a su casa y cuidan poner agua. Catleya dice que sí, que busquen una planta, la ponen aquí y la cuidan muy bien y que no se les olvide darle agüita para que esté muy bonita. ¿Así? Sí, y van a poner la planta de color que tú quieras. Bueno, pues amigos, les mandamos un abrazo muy, muy especial. Cuídenseme mucho. Y que Dios, que Dios los bendiga siempre a todos, a todos y a cada uno. Y nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego. Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!